Hola, hola, compañeros y compañeras del Instituto CETEC. Vamos a iniciar una nueva materia que complementa a otra llamada Historia Universal, pero que en este caso es Historia de México. Recordemos que la historia, y por eso a muchas gentes no les gusta la historia, les molesta la historia, les complica la historia de la vida, es que la historia es muchas fechas, muchos sucesos, muchos acontecimientos, muchos personajes, que en 1800, que en 1700, que en 1940, que en 1970, que fulano, que sultano, que mengano, que la reforma, que el renacimiento, que la ley de reforma, que el imperialismo, que Benito Juárez, que Porfirio Díaz, que la opción mexicana, uf, y más recontrauro. Tanta fecha, tanto personaje, tanto suceso, tanto acontecimiento, como que se nos cumplía, como que nos enreda. Y al enredarnos, pues ya nos dan ganas de estudiarlo, y lo sentimos como una materia pesada. Para colmo de males, tenemos el concepto de que, o la idea de que, bueno, ¿y para qué estudio Historia? ¿Para qué estudio lo que ya pasó, si yo todavía ni había nacido? ¿Qué tiene, qué tengo que estar estudiando lo que ya fue, cuando tengo que ver más bien lo presente y lo futuro? Yo te invito, compadreos, a que, número uno, la historia, como lo hemos dicho, es estudiar la evolución del ser humano, estudiar el pasado para entender el presente, y obviamente poder mejorar el futuro. Si México es lo que es México, es porque algo le pasó, o le cedió en el pasado, que impidió que México se convirtiera en una potencia mundial. México estaba destinado a ser la potencia mundial número uno, no solo de América, del mundo. México, de acuerdo a la historia y viendo sus antecedentes, era un país destinado a ser lo que hoy son los Estados Unidos de América. Porque era un país que no solamente es lo que es actualmente nuestro territorio, sino que abarcaba la mitad de lo que es Estados Unidos, que nos quitó a la mala de Estados Unidos en los años 1800. México no solamente es hasta donde hoy es Chiapas y Quintana Roo, sino lo que es Belice, Guatemala, Honduras y parte de El Salvador, y de Honduras, eran también territorio mexicano. Entonces, imagínate la gran extensión territorial que tendría México. De ese punto de vista, seríamos el país más grande de América y posiblemente hasta uno de los más grandes, quizás el segundo después de China, o quizás de algún otro país, pero seamos el país con mayor extensión territorial y de riquezas, olvídate. Segundo, México es de los pocos países, junto con Perú y junto con Egipto, que tuvo un pasado inmensamente rico en sus construcciones monumentales, las pirámides del sol, Chichen Itza, la pirámide de la luna, México, Tenochtitlán, Alemania, Japón, hoy potencias mundiales, no pueden presumir que tienen lo que nosotros tuvimos en el pasado, no fueron grandes constructores como fueron los aztecas, los teotihuacanos, los mayas. Ellos podrán presumir de los samurái, los pueblos nórdicos de Europa podrán presumir de los vikingos, y no destartamos que fueron grandes guerreros. Pero si aquí tuvimos mejores guerreros, quizás, o igual que ellos, llámense mayas, teotihuacanos, aztecas, toltecas y demás cuestiones. Algo nos pasó en nuestra historia, que nos impidió desarrollarnos y convertirnos en una gran potencia. Y eso es justamente historia, entender el pasado, entender nuestra evolución, para poder comprender nuestro presente y poder, por tanto, realizar un mejor futuro. No se olvide que la historia, ante la gran cantidad de hechos, sucesos, acontecimientos y fechas, divide la evolución del ser humano por etapas. Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa y cuarta etapa. A cada etapa le pone un título, y en esa etapa te menciona todo lo que pasó en esa etapa. Si tú aprendes cuáles son estas etapas, cómo se llaman y qué pasó en cada etapa, te aseguro que de aquí a futuro no te vas a confundir de qué año fue Hernán Cortés, un ejemplo típico. Pregunto en clases presenciales, dame nombres de personajes de la evolución mexicana y me dicen que Hidalgo, que Allende y que Morelos. Dije Revolución Mexicana. Dame nombres de héroes o próceres nacionales de la independencia, me dicen que Villa, que Zapata y que Obregón. Nada tiene que ver, porque estamos pedidos en el tiempo y en el espacio. Entonces, jóvenes, para poder ver la historia de México, hay que partir de la base de que, como son muchas fechas, hay cuatro etapas. La primera etapa se llama Época Prehispánica, la segunda se llama Época Colonial o Virreinal, la tercera etapa se llama Época Moderna y la última y cuarta etapa se llama Época Contemporánea. Vamos a ver nosotros qué pasó en la primera época, en la prehispánica. ¿Qué pasó en la segunda etapa, llamada Colonial o también llamada Virreinal? Y vamos a ver qué pasó en la tercera etapa, llamada Moderna, y por último, en la final, o la que estamos viendo usted y yo, que es la Contemporal. De esta manera, si marcamos primer periodo, segundo, tercer y cuarto periodo, y vemos lo que se dio en cada uno de ellos, y sobre todo partimos de las fechas de cada uno de ellos, te aseguro que ya no más se va a gustar, se va a confundir y va a entender mucho con la historia y espero, hasta le va a gustar entender por qué es importante esta materia. La historia de México, compañeros, reitero, se divide en cuatro etapas. La primera etapa se llama Época Prehispánica, la segunda, Época Colonial o Virreinal, la tercera, Época Moderna, y la cuarta y última, la que usted y yo estamos viendo, se llama la Época Contemporánea. Bajo esta perspectiva, vamos a ver lo primero, qué pasó después en la colonia, después en la Época Moderna, y por último, en la Época Contemporánea, compañeros. La época prehispánica, los autores no se ponen de acuerdo por razones obvias, no hay evidencias, no hay pruebas de que esto haya pasado así, pero más o menos presuponen que fue del año 35.000 al año 5.000 a.C. donde se inició esta etapa y terminó en el año 1521. La época prehispánica abarca el año 35.000, 5.500 a.C. la época prehispánica se inicia con el poblamiento del continente americano y termina con la conquista y caída de México Tenochtitlán por los españoles justamente el año de 1521. Recuerda que se marcan fechas y se marcan acontecimientos de carácter simbólico para que más o menos ubiquemos una etapa y otra etapa. La conquista de México Tenochtitlán por los españoles quiere decir que antes de que ellos llegaran, ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que sucedió? Porque la conquista de los españoles, que fue la parte final, es lo que constituye justamente la terminación de la época prehispánica. Reitero una vez más. La época prehispánica se inicia con el poblamiento del continente americano y termina con la conquista y caída de México Tenochtitlán por los españoles. Prehispánica, pre-antes-hispánica, hasta antes de los españoles. Entonces, ¿qué es lo que pasó y qué es lo que se diría en América, concretamente en México, en esa etapa? Lo primero es el poblamiento del continente americano. Hay muchas teorías que tratan de explicar cómo se pobló el continente americano. Pues se parte de la base de que el continente americano es el último continente en que se pobló. Bueno, se parte de la idea de que el continente americano era una tierra virgen cuando había Europa, Asia y África eran territorios completamente habitados. Se parte de la base, por tanto, de que existe la famosa teoría del desecho de Bén. Según esta teoría, en épocas primitivas, en épocas antiguas, hubo cuartos glaciaciones. Con el motivo de la cuarta y última glaciación se congeló todo el polo norte. Y como puedes ver en la gráfica, en la diapositiva, entre lo que es Asia, Siberia y lo que es Alaska, simplemente hay un estrecho llamado de Bén, quien lo descubrió, que en aquel tiempo, con motivo de la cuarta glaciación, se congeló. Se trata de que esa parte de la tierra quedó congelada, creando un puente natural de hielo entre Asia y América. Siendo el hombre un ser sedentario que andaba en busca del mamut, el mamut que buscaba a su vez climas extremos, y sin quererlo, el mamut pasa de Asia a América, y junto con ello, el hombre pasa de Asia hacia América. Y de esta manera, es como el hombre queda atrapado en América, yendo por los colindantes del continente americano, para quedar, por tanto, y poblar el continente americano. Esta es la primera teoría, la más aceptada, la más conocida, más no la única. La otra es la teoría de la inmigración australiana o vía antártica. Según esta teoría, fue al revés. No fue por el norte, por el secho de Bering, sino que fue por lo que viene siendo el sur, por la parte de lo que es Australia, quienes con motivo de las glaciaciones y del congelamiento del polo sur, entonces los habitantes de Australia, bordearon la Antártida aprovechando la expansión del casquete polar hasta llegar al sur de América. Como puedes ver, otra teoría con lógica, con congruencia en cuanto al polo sur del continente americano. Una más, la teoría del origen simultáneo. Según esta teoría, propone que el polo sur del continente americano fue simultáneo, es decir, al mismo tiempo que fue el de Asia, África, Europa y Oceanía. Pero que se dio en todos los continentes, al mismo tiempo, quizás con alguna diferencia, pero que ni uno hacia el otro, el de África descubre Europa, el de Europa descubre Asia, y el de Asia descubre América o Puebla América. Simplemente fue un hecho, un fenómeno, que de repente aparece en la humanidad y la humanidad aparece en todos los continentes y todos los continentes se lleva a cabo su polo sur de forma simultánea al mismo tiempo. De esta manera, como puedes ver, tenemos varias teorías que te van a explicar el polo sur del continente americano. El segundo gran hecho o acontecimiento de la época prehispánica es el establecimiento de dos áreas o zonas culturales, justamente a la mitad de nuestro territorio, que es Áridoamérica y Mesoamérica, a la mitad de lo que hoy es México. Una vez que el hombre queda atrapado en el continente americano, una vez que el hombre, compañeros, se escongelan los cielos y por tanto ya no puede regresar a Asia, tomando en cuenta esta teoría como la más aceptada, entonces, en lo que es América y lo que es nuestro territorio, se da un fenómeno donde se forman dos zonas culturales, dos áreas culturales. La del norte, como se ve en la gráfica, llamada Áridoamérica, aunque dentro de ella se forma otra llamada Oasis América, y la del sur, sureste y centro del país, llamada Mesoamérica con verso. México tiene la fortuna de que en épocas prehispánicas, en épocas pues antiguas, nuestro territorio se dividió, no como ahora lo tenemos percibido, lo captamos, porque hay dos ideas federativas, se dividió en dos zonas culturales, la del norte, a partir del centro de Veracruz, hacia lo que viene siendo Sonora, Sinaloa, lo que viene siendo Áridoamérica, y hacia el centro y sur sureste, lo que viene siendo Mesoamérica. Áridoamérica, como ya dijimos, quedó al norte de nuestro territorio, desde lo que es Veracruz, hasta lo que viene siendo Sinaloa, toda esa parte, hacia arriba fue Áridoamérica. Áridoamérica se encontraba al norte de México, de Veracruz a Sonora, era una zona árida, de ahí el nombre de Áridoamérica, seca, de climas extremos, desértica, cuyos habitantes, los chichimecas, eran nómadas y dedicadas a la cacería y a la guerra principalmente. Por razón es obvia, siendo un territorio infértil o no fértil, siendo un territorio seco, arenoso, ¿sí? De climas extremos como hasta la fecha, lo es, piensas que en Chihuahua, en Nuevo León, y en estos lados del norte, los cimas son hercemos, bajan las temperaturas a menos cero, y en tiempos o temporadas de calor, de verano, suben con veros, pero, tremendamente. Por esa razón, esos habitantes que eran los chichimecas, significaba hijos de perro, no en sentido despectivo, se dedican principalmente a la cacería y a la guerra, pues al no tener lugares fijos, se convirtan en nómadas, en personas que eran de un lugar hacia otro. Mesoamérica, como hemos visto, es lo que queda del centro y del sur sureste de nuestro país, hacia lo que hoy conocemos como América Central. Mesoamérica se encontraba desde el centro del país hasta el sur y sureste de nuestro propio territorio, abarcando la parte norte de Centroamérica, y a diferencia de Aridoamérica, era una zona fértil, con abundante agua y lluvias, lo que utilizaba la gran creación de bosques, vegetación, abundante y diversa fauna, cuyos habitantes eran sedentarios y se llevaban principalmente a la agricultura, a la pesca, a la recolección de frutos. Como puedes ver, este tipo de climas hizo que hubiera diferencia entre Aridoamérica y Mesoamérica, y no solamente en cuanto al medio ambiente, sino en cuanto a la forma en como se arruinaron los pueblos o las culturas. De tal manera que los del norte eran pueblos nómadas, que andaban de un lugar hacia otro, justamente por el clima, por el ambiente, por lo árido, lo seco de la tierra, improductiva o difícil de poder dedicarse a la agricultura. En cambio, los del sur sureste y norte de Centroamérica, Mesoamérica, la tierra, el clima era completamente diferente, agradable, abundante, lluvias, agua, sol, selvas, bosques, fauna, animales, etc. Era, por tanto, una zona fértil con muy propicia para la agricultura, a la cual se dedicaban sus habitantes junto con la pesca que también era otra forma de vivir. Otra característica más de las culturas de la, perdón, de la época prehispánica es que una vez que establece la zona de Mesoamérica y de Radioamérica surgen o se establecen las llamadas culturas mesoamericanas, también conocidas como culturas prehispánicas o precolombinas. Se llaman mesoamericanas porque se establecen justamente en la parte que acabamos de ver que se conoce como Mesoamérica. Ahí se establecen en la parte que es Mesoamérica. Se llaman prehispánicas porque se establecen o existieron hasta antes de la llegada de los españoles. Antes que llegaran los españoles estas culturas ya existían, ya estaban ahí, ya se encontraban y se llaman también precolombinas porque de igual manera existieron hasta antes de la llegada de Cristóbal Colón antes de descubrir el continente americano por los europeos y concretamente por Cristóbal Colón esas culturas ya existían, ya estaban ahí, ya estaban desarrolladas y algunas habían alcanzado su auge y otras ya iban en decadencia mientras otras iban apenas en pleno florecimiento. En Mesoamérica que ya lo dijimos era el sur sureste y centro del país y norte de Centroamérica a Mesoamérica eran tierras fértiles abundantes en vegetación abundantes en fauna pero que permitió el desarrollo de la agricultura de la pesca y de actividades más productivas convirtiendo a esas personas en seres sedentarios que con el tiempo y al crear tradiciones costumbres hábitos generan la creación de culturas centro perdón mesoamericanas ya no es así porque establecen en ese lugar pero no se llama prehispánicas porque insisto pre-antes hispánica ante los españoles porque ya estaban o ya existían desde que existían desde que llegaran antes de que llegaran los españoles es más precolombinas porque incluso ya estaban o ya se encontraban desarrolladas antes de que llegara Cristóbal Colón y descubriera el continente americano esas culturas en términos generales y como características generales desarrollaron y se dedicaron principalmente a la agricultura por la situación de que la tierra era fértil de que la tierra el agua era abundante y cultivaban principalmente el maíz el chile el fricol la calabaza y el cacao las culturas mesoamericanas se caracterizan porque desarrollan lo que viene siendo la agricultura y cultivan principalmente lo que es el maíz el chile el frijol la calabaza y lo que viene siendo el cacao de igual manera todas las culturas mesoamericanas que vamos a ver una por una en términos generales fueron grandes escultores o esculpidores de la piedra supieron labrar y trabajar la tierra la piedra perdón hicieron obras artísticas obras grandes o monumentales que hoy son objetos de admiración por ejemplo los toltecas con sus famosas cabezas colosales los toltecas con los atlantes o gigantes de tula los aztecas con el calendario azteca además de Tlaloc y demás dioses que los hacían de forma clara precisa y exacta en grandes trozos de piedra para hacer de la piedra y darle forma para que se mantuvieran por siglos de los siglos esas esculturas fueron grandes escultores o esculpidores de piedra fueron grandes estrategias y conquistadores militares un ejemplo muy sencillo los mayas se establecieron en lo que hoy es Honduras Guatemala El Salvador Belice Chiapas Quintana Roo Yucatán y Campeche Los aztecas fueron grandes militares que conquistaron todo lo que es o lo que viene siendo el altiplano central e incluso hay quienes sostienen que llegaron hasta Nicaragua es decir hasta el Centroamérica que sólo nos faltó llegar a este a Puerto Rico y a perdón a Costa Rica y a Panamá para llegar inmediatamente a Sudamérica y entrelazarse con los Incas ¿Por qué los aztecas desde lo que es México Tenochtitlán el Zócalo de México llegaron hasta lo que es Nicaragua pues hay una teoría que sostiene que Nicaragua es una palabra náhuatl que es el idioma que hablaban los aztecas y que fue la única gran cultura última gran cultura que pudo haber llegado hasta allá y con palabra náhuatl Nicaragua significa hasta aquí llegaron los náhuatl hasta aquí llegaron los que hablaban el náhuatl entonces como puedes ver tienen lógica aparte de las evidencias que suponer que los aztecas como todos fueron grandes militares fueron grandes estrategias militares de igual manera fueron extraordinarios arquitectos de ciudades templos y pirámides y para tal efecto tuvieron amplios conocimientos y profundos de matemáticas y astronomía la gran de Chichen Itza del Sol de la Luna de Tenochtitlán no eran pirámides hechas casualmente a ver cómo se daban a ver qué pasaba pero de hecho esas horas monumentales que a la fecha existen es porque tenían grandes conocimientos de matemáticas de construcción de astronomía cabe decir que se dice que las pirámides de la Luna y el Sol están alineadas junto con las pirámides de Egipto de Gizé las de Kheops que Frenis y Merit para que se hayan construido dentro del mismo paralelo dentro del mismo nivel es obvio que no fue casualidad no fue como decimos coloquialmente una chiripada es porque ellos tenían el conocimiento del movimiento de los cielos de los cambios estacionarios de los fenómenos de los problemas astronómicos que se presentaban del cambio de las estaciones etcétera etcétera ve como pues estas culturas que los españoles llamaron salvajes bárbaros bajo el argumento de que hacían sacrificios humanos pero sin ver lo que detrás de ellos estaba además el sacrificio humano independiente cual sea el concepto no lo tomaban ellos como un acto sanguinario como un acto tendiente a simplemente a matar a saciar su este su apetencia de sacrificio recuerda que para estos pueblos prehispánicos el sacrificio tenía un alto sentido religioso y alto sentido filosófico si no nada más mataban por matar sino que se justificaban o se entendía que ese sacrificio era por algún beneficio y me explico según las culturas prehispánicas había una lucha diaria entre el sol la luz y la luna las tinieblas la noche donde ellos temían que algún día iban a amanecer sin sol porque la noche la penumbra la luna había vencido a la luz al día al sol porque esta lucha era diaria era constante así como diariamente sale el sol diariamente sale la luna varias culturas prehispánicas tenían la idea de que salía el sol porque diariamente en el atardecer se metaba la luna a las tinieblas a la oscuridad para poderla vencer y volver otra vez a resurgir según su filosofía de ellos según su creencia para que el sol no fuera derrotado por la luna la luz no fuera derrotada por las tinieblas y por las penumbra había que fortalecer al sol diariamente la única forma de fortalecerlo era a través de la sangre el corazón de los seres humanos es por ello que aquí el sacrificio no tiene el carácter de un acto sanguinario tiene una razón de ser un enfoque filosófico un enfoque religioso quizás equivocado quizás equivocado pero dentro de sus creencias dentro de sus tradiciones dentro de lo que ellos creían más que un acto sanguinario era un acto místico religioso encaminado hacia un fin de evitar que las penumbras predominaran por siglos de los siglos y por tanto se acabara la vida en la tierra al no tener sol al no tener luz y servir en un completo y absoluto marco de tinieblas como puedes ver de que fueron grandes fueron grandes y dieron conocimientos y muchas cosas las desarrollaron las culturas prehispánicas son varias son muchas vamos a hablar solamente de las principales o de las más importantes compras en cuanto al tiempo y en cuanto al espacio o lugar que ocupar que al final es lo mismo pero para que nos quede más claro en cuanto al tiempo quien llegó primero quien llegó después y quien fue el último hablamos de los periodos horizontes históricos de esta manera hablamos del periodo preclásico del periodo clásico y del periodo post clásico los que llegaron primero los que llegaron después y los que hasta el final llegaron y terminaron de acuerdo al tiempo el periodo horizonte preclásico es donde llegaron y se hacieron los olmecas para el segundo periodo horizonte clásico es en donde se establecen el mayor número de culturas prehispánicas o masonericanas en este periodo horizonte clásico aparecen los tetihuacanos los mayas los mistecos los zapotecos los purechepechas o tarascos y en la parte final en el periodo horizonte post clásico posterior al clásico aparecen las últimas dos grandes culturas mesoamericanas que son los toltecas y los aztecas o también llamados los méxicas o los mexicas las últimas grandes culturas de la época prehispánica son los toltecas y los aztecas o méxicas cabe decir que hay historiadores que han comparado a estas dos últimas culturas toltecas y aztecas con la cultura griega y romana del estilo universal y comparar a los toltecas y a los aztecas con Grecia y con Roma créanme que hablan por tanto de la magnificencia del poder o del poderío que tenían estas culturas y comparar a los toltecas con Grecia y a los aztecas con Roma eso es algo que nos debe de enaltecer nos debe sentir orgullosos de que nuestras últimas culturas hayan llegado a ese nivel comparativo de tenerlos bajo la misma circunstancia en que se tiene a Grecia y a Roma ahora en cuanto al espacio o lugar se establecieron en cuanto al espacio o lugar se establecieron tenemos varias zonas el área del Golfo de México que es donde se establecieron los Olmecas que es lo que hoy comprende Veracruz y Tabasco el área o zona de Oaxaca que es lo que hoy comprende el estado de Oaxaca y zonas aledañas se establecieron los mixtecos y los zapotecos y en cuanto al área o zona del Pacífico que va desde lo que es Chiapas hasta lo que viene siendo Sonora perdón hasta lo que viene siendo Sinaloa se le conoce como la zona o área del Pacífico en donde destacaron o se le hicieron principalmente principalmente los Tarascos o Purépechas y por último el área o zona del Altiplano Central que abarcó nuestra ciudad capital la ciudad de México y zonas aledañas como son los estados de México de Querétaro de lo que viene siendo Morelos de lo que viene siendo Guanajuato etcétera etcétera y en esta área o zona del Altiplano Central se establecieron los Teotihuacanos los Aztecas y los Toltecas ahí tenemos por tanto a las culturas mesoamericanas que fueron las que se establecieron justamente por eso le llama así en Mesoamérica y bajo las condiciones que ahí se encontraban por lo cual permitió que estas culturas se desarrollaran se consolidaran y con el tiempo se mantuvieran en toda esta zona culturas que repito ya existían ya estaban muchas de ellas en pleno florecimiento muchas de ellas ya en plena decadencia antes de llegar a los españoles se llama prehispánica pre antes hispánica españoles han llegado a los españoles hemos visto compañeros cuáles son estas principales principales más no las únicas no sabemos de todas las culturas mesoamericanas compañeros no nos alcanzarían yo creo que tres clases de historia para hablar de todas ellas están lo que vienen siendo los Toltecas los Texcuscanos están lo que vienen siendo los Mazatlecos están una gran cantidad los Totonacas una gran cantidad de culturas mesoamericanas que nosotros nada más estamos viendo las más importantes o las más trascendentales ya hablamos de ellas en términos generales en cuanto al tiempo en cuanto al espacio también hablamos de las principales características grandes constructores grandes arquitectos grandes estrategas comunicares etcétera etcétera ahora vamos a desglosar cada una de ellas en sus rasgos más importantes porque si no también sería meternos en problemas porque hay mucho que decir de ellas pero lo más destacable de cada una de ellas empezamos con los Olmecas a los Olmecas se les considera como la cultura madre por ser la primera en establecerse dentro de lo que viene siendo Mesoamérica son ellos los primeros que aparecen en Mesoamérica son ellos pues la primera cultura que se establece en este lugar y por eso se llama la cultura madre fundaron las ciudades de la Venta Tres Zapotes y San Lorenzo ocupando lo que viene siendo la zona o el área de la costa del Golfo lo que viene siendo los estados de Veracruz principalmente y parte de Tabasco se establecieron en lo que es Veracruz pertenecen al periodo preclásico y a la costa del Golfo se distinguieron entre otras muchas cosas por ser grandes escultores o esculpidores de la piedra y el ejemplo típico que ustedes conocemos son las famosas cabezas colosales de rasgos inclusive han hecho que los estudiadores pongan su en tela de juicio la teoría del Estrecho de Veracruz usted se fija en las facciones de la cabeza olmeca son de narices chatas redondas prominentes y de labios gruesos es decir tienen características más bien africanas por tanto se deduce o se cree que ellos venían de África y algo más tienen ellos también esculturas con rasgos de ojos rasgados lo que es suponer que también tenían un origen asiático como puedes ver entonces hay mucho que hablar mucho que decir de la cultura olmeca lo más importante es considerar la cultura madre por ser la primera que establece en Mesoamérica se establecen en lo que hoy es la costa del golfo lo que hoy viene siendo los estados de la cruz principalmente y de Tabasco fundan tres ciudades La Venta Tres Zapotes y San Lorenzo y destacan por ser grandes escultores o esculpidores de la piedra como fueron las famosas cabezas colosales otra de estas grandes esculturas fueron los mayas los mayas se establecieron en Guatemala Belice El Salvador parte de Honduras y ahora en nuestro territorio donde además se establecieron en Chiapas Quintana Roo Yucatán y Campeche si usted mentalmente visualiza estos países o estos lugares con la verdad que el imperio maya fue un imperio muy grande muy poderoso tuvo dos procesos evolutivos el de América Central Belice Honduras y El Salvador y en nuestro territorio cuando avanzan hacia lo que es Chiapas lo que es Quintana Roo lo que es Yucatán lo que es Campeche etcétera fundan una gran cantidad de ciudades digo para hacer ocupar tanto territorio no estaba por demás esas ciudades destacan Tical Copán Mayapán Chichen Itza y Palenque entre otras muchas no se fueron grandes arquitectos o constructores de ciudades como lo tenemos en esto sino que al igual que los Olmecas fueron grandes escultores conocemos a través de lo que viene siendo su dios Chacmol una obra de una sola pieza labrada en piedra perfectamente bien delineada que habla pues del dominio que tenían junto con los Olmecas de lo que es el arte escultórico estos dos pueblos conocían del juego de pelota incluso conocían del uso del cero mucho antes que los españoles mucho antes que los europeos perdón porque los europeos conocieron el uso del cero y la importancia del cero cuando los árabes invaden España invaden Europa pero antes de que sucediera este fenómeno ya aquí en América las culturas prehispánicas conocían del uso y la importancia del cero es decir estábamos más avanzados que las culturas europeas otra cultura más es la cultura teotihuacana que distingue la cultura teotihuacana que establecieron en lo que es el Estado de México justamente en los cipres de Teotihuacán por un lado lo que es Acolma y se distinguen porque fueron grandes arquitectos construyendo la pirámide del sol de la luna más la llamada avenida de los muertos esta obra monumental o obras monumentales son y han sido objeto de admiración tanto nacional e internacional de propios y extraños que han dejado sorprendida a toda la humanidad bajo qué técnicas construyeron e hicieron estas obras monumentales equiparables a la de los egipcios construyables de Gizé equiparables a sus construcciones de Machu Picchu de los incas allá en Perú y que a la fecha no hay una explicación cierta o segura de cómo lo hicieron suposiciones que aún no tienen una explicación o que dejan muchas dudas más que respuestas sobre su explicación Teotihuacán compañeros es un nombre o es el nombre que los aztecas le pusieron la pregunta es entonces cuál es el nombre original de esta cultura que ahí se estableció según la leyenda y la historia los aztecas venían buscando la tierra prometida que les había este ofrecido su dios Huitzilopochtli o también llamado Mesh y en este largo recorrido que hacían buscando la famosa señal del águila sobre un nopal devorando o peleando sobre una serpiente a una serpiente casualmente o coincidentalmente encuentran Teotihuacán pues se casben Teotihuacán es tan grande tan majestuosa que no creen que sea hecha por el por mano humana que no aceptan que la hayan hecho seres humanos para entonces Teotihuacán está completamente abandonada completamente desolada sin una alma que vive en ese lugar es uno de los grandes misterios de la historia de México porque la ciencia oficial da una explicación pero no del todo es convincente sobre que los Teotihuacanos fueron derrotados hubo un gran incendio se fueron de ese lugar hubo sequía hubo hambruna y buscaron otros lugares no sabe si se acierta de dónde eran estas culturas y qué fue de ellas hablemos de los Olmecas como te dije al principio las facciones de sus cabezas colosales más que americanas nariz chata o este redonda labios gruesos no son facciones americanas ni europeas no son facciones africanas otro tipo de figuras que tienen los Olmecas con ojos rasgados pues no son facciones ni americanas ni asiáticas sino facciones perdón ni africanas ni europeas son asiáticas pues digo acá han quedaron tan maravillados los aztecas que dicen que no podían concebir que eso hubiera sido por obra de los seres humanos de tal forma que le pone en Teotihuacán que hay varias interpretaciones de lo que significa Teotihuacán lugar donde descendieron los dioses o lugar donde los hombres se hicieron dioses o la ciudad de los dioses aunque hay mucha similitud en su significado si lo iniciamos hay diferencias entre uno y otro los mixtecos o zapotecos los mixtecos o zapotecos se establecieron en lo que se conoce como la zona de Oaxaca lo que hoy es el estado de Oaxaca y zona circunvecina al principio fueron enemigos lucharon y combatieron entre ellos pero con el tiempo hicieron alianza se formaron incluso lucharon contra los aztecas y fue uno de los pocos pueblos a los que los aztecas no pudieron jamás vencer fundaron las ciudades de Montealbán y de Mitla cuyas construcciones también son obras magnas monumentales de gran admiración y por el lugar donde se encontraban en las alturas se les conoce como los habitantes de las nubes los tarascos o puré fechas es la cultura más representativa del área del pacífico concretamente de Michoacán se distinguieron por el uso y el trabajo de la madera que a la fecha es famoso puré este famoso paracho famoso Michoacán pos guitarras y demás artículos de madera que manejan los aztecas jamás los pudieron conquistar por más que trataron de invadirlos y de conquistarlos los aztecas nunca pudieron derrotarlos los soltecas se establecieron principalmente en lo que es Tula Hidalgo en lo que es también parte de Puebla en Tula Hidalgo fundaron esa ciudad y lo que ahí destaca son los famosos gigantes o atlantes de Tula es decir piezas monolitas piezas figuras hechas de una sola piedra que representan a lo que hoy conocemos como los atlantes gigantes de Tula de grandes dimensiones desproporcionales al ser humano si es también que los toltecas llegaron a Cholula Puebla y que fundaron esa ciudad de Cholula incluso se dice que junto con los mayas construyeron Chichen Itza ha sido lo que haya sido los toltecas constituyen la penúltima gran cultura mesoamericana la que antecedió a la última que fue la de los aztecas y como puedes ver fueron grandes constructores grandes escultores de la piedra esculpidores de la piedra y de igual manera se dice solamente que eran parte de los chichimecas que de aridométicos se vinieron aquí se establecieron y por tanto constituyen este pueblo sobre esos gigantes de Tula hay muchas interpretaciones una de ellas es que como puedes ver el pectoral que tienen esos gigantes de Tula muchos se lo atribuyen como una especie como de escudo una especie como de algo que los protegía en la parte de abajo donde están sus manos se ve una especie de funda y una especie de arma lo que ha permitido conjeturar a mucha gente que más bien tanto el pectoral como la aparente arma que tienen en las manos no son sino más que armas de fuego o armas de otro tipo que para la época de ellos se desconocía completamente y que posiblemente y que posiblemente ellos venían del espacio de otro planeta y que se vinieron a establecer aquí en fin te voy a reiterar como puedes ver hay mucho todavía que discutir sobre nuestro mundo prehispánico que en lo personal al igual que muchos historiadores aunque yo no soy historiador constituyen compañeros la esencia o la página más importante de la historia de México de haber seguido por esta ruta seguramente hubiéramos logrado ser toda una potencia mundial y hoy seríamos una potencia mundial reitero ni Alemania ni Japón ni Estados Unidos que son potencias mundiales tienen este tipo de antecedentes históricos de gran envergadura de gran proyección lamentablemente algo vino a interrumpir este desarrollo y no permitió que siguieran desarrollándose ampliando sus conocimientos la última de grandes culturas por razones obvias son los aztecas o los méxicas o los mexicas recuerda que cambia mucho el acento español y el acento náhuatl por eso a veces se pronuncia como los méxicas o los mexicas los mexicas acento español los mexicas acento náhuatl esta última de grandes culturas se estableció en lo que hoy es el centro o el Zócalo Ciudad de México en donde afrontaron la Ciudad de México Tenochtitlán y consideraron la última de las grandes culturas mesoamericanas se dice que México Tenochtitlán se hizo bajo la inspiración de la pirámide del sol y de la luna del Osteotihuacán dice que los aztecas venían de un lugar llamado Chicomostoc o Chicomostoc lugar de las siete cuevas o también de un lugar llamado Aztlán lugar de la blancura de donde salieron porque de acuerdo con la leyenda su dios Huichiro Pozli o también llamado Mechi les había prometido o les había ofrecido una tierra en donde se habrían de establecer en donde encontrarían dicha señal un águila sobre un nopal devorando peleando con una serpiente según la historia tardaron cerca de doscientos años en encontrar la señal alquilaron la cuenca del valle de México pero cuando llegaron ya estaba todo ocupado completamente por lo que la encontraron en un islote el islote de Tenochtitlán junto con el islote de Nonualcotl y de ahí con su sabiduría de las chinampas fueron ampliando ese islote y lo convirtieron en una isla en un lugar para que pudieran ahí construir sus pirámides es decir la ingeniería que utilizaron ellos era una ingeniería que también sorprendió porque sobre agua sobre tierra mejor dicho sobre agua y no sobre tierra construyeron chinampas y sus chinampas hicieron otros bloques de tierra y sobre ellas hicieron lo que tienen siendo sus construcciones sus maravillas y para tal efecto tuvieron que haber hecho justamente algo de soporte que aguantara el peso de las pirámides los aztecas como última de grandes culturas compadre fueron grandes conquistadores conquistaron todo lo que es el valle de México conquistaron hasta el sur sudeste de México Centroamérica y como te dije al principio hay teoría que sostiene que llegaron hasta Nicaragua que son a dos países de Centroamérica que hubiera sido por la conquista española seguramente si esto fue así tarde o temprano llegarían a Perú con los Incas imagínate una unión entre Incas Mayas Aztecas y Toltecas México y América y sus culturas Mesoamericanas y no solamente hablo de Mesoamérica sino de los Incas hubiera sido hoy una potencia mundial quizás hoy seríamos lo que es Europa y Europa hoy sería lo que fue lo que es América perdón de ahí entender la historia de ahí conocer un poco más la historia por último un paralelismo compañeros se dice que los Aztecas se harían de un lugar llamado Chicomostoc o Chicomostoc o Aztlán donde su Dios Huitzilopochtli le dijo a su gran sacerdote Tenocha que sacara su pueblo y que fuera en busca de la tierra prometida ves a la similitud con la historia de los judíos y de los hebreos su Dios Jehová le dijo a Moisés saca mi pueblo y llévalo a donde está la tierra prometida un paralelismo que muchos historiadores se ponen a pensar porque hay quienes suponen que los aztecas no somos sino la tribu perioda de Israel y de alguna manera tenemos antecedentes judíos o hebreos ahí se los dejo al costo para que lo analicen lo vean y entiendan la importancia de la historia de México esta primera etapa va a terminar con la famosa conquista española que fue en el año de 1521 previo fue el Centro de América en 1592 por Cristóbal Colón las expediciones que los españoles mandaron desde Cuba hacia el continente americano hacia la parte continental para descubrir nuevas tierras cuyo mayor éxito fue la de Cristóbal Colón en 1519 que lo llevó a llegar a la región de los mayas y de ahí a escuchar de la grandeza de un gran imperio para él despertar su interés y su deseo de poder y querer conocer lo que es México Tenochtitlán la conquista española vino a acabar con esta en lo personal y para muchos historiadores la mejor etapa de nuestra historia la mejor página de lo que era o lo que fuimos y que quizás por los españoles hubiéramos llegado a ser más pero hubo dos tipos de conquista la conquista militar o material que fue encauzada por Hernán Cortés su ejército y los señorías aliados de Texcoco y de Tlaxcala principalmente junto con el de Tacuba cuyo fin fue despojar a los indígenas de sus tierras y riquezas así como de lograr su exterminio compañero hay un dato que habla que cuando Hernán Cortés llegó a a a Tenochtitlán habíamos diez millones de indígenas y al terminar la época colonial nada más quedaba un millón de indígenas con esto se refleja que el español realmente no se antivino a conquistar a robarse nuestras riquezas y explotar nuestros recursos sino inclusive con la intención de exterminar justamente a los indígenas la segunda conquista que fue la más oprobiosa la más denigrante la más humillante porque al final nos quitaron nuestro territorio nos despojaron de nuestra tierra y de nuestra libertad pero con el tiempo la recuperamos con el tiempo regresó a nosotros cambio la conquista espiritual o de conciencias fue la más oprobiosa denigrante y humillante pues con ella perdimos idioma mi idioma no era el español mi idioma era el náhuatl mis tradiciones mi religión mis costumbres fue realizada por las órdenes monásticas o religiosas de los franciscanos dominicos agustinos y jesuitas quienes en nombre de Cristo Jesús vinieron a cambiar completamente todas nuestras tradiciones costumbres religión y demás situaciones de las cuales ya no pudimos recuperar ya no recuperamos nuestro idioma ya no recuperamos al 100% nuestras tradiciones nuestras costumbres y cabe decir que un aspecto importante de los aztecas fue su educación cuando el español se enteró de cómo se educaba en los aztecas cómo se era la educación quedaron maravillados la educación azteca es uno de los ejemplos más claros de las mejores educaciones que se han dado a nivel mundial de la antigüedad y quizás si hoy se aplicaran esos métodos quizás sería una de las mejores educaciones a nivel mundial el español nos vino a degradar nos vino a humillar vino a pervertir nuestras costumbres nuestra educación nuestra forma de ser y nos vino a perjudicar más que a beneficiar no creo así como muchos traídos sostienen que la conquista vino a ayudarnos nos vino a empeorar si la conquista vino a beneficiar no vino a perjudicar nos vino a acabar con todo esto esa conquista como puedes ver a diferencia de la primera la mitad que fue por Hernán Cortés la llevaron los sacerdotes los curas los famosos frailes pertenecientes a diversas órdenes monásticas franciscanos dominicos agustinos y jesuitas es como grandes frailes defensores de los derechos de los indígenas defensores de sus libertades fray Juan de Sumárraga fray Toribio de Benavente fray de este motolinía y muchos más o también frailes fueron a acabar y socavar a los indígenas uno de apellido Landa así Landa allá en Yucatán mandó quemar una gran cantidad de códices una gran cantidad de libros antiguos donde se contaba la historia y se narraba la historia de estos pueblos mesoamericanos donde inclusive se hablaba de su origen y demás cuestiones pero dado su contenido este fraile Landa los mandó quemar porque se sospecha o se dice y se corrobora porque cayeron los pueblos los pueblos mesoamericanos porque confundieron a Hernán Cortés con Jesús porque los indígenas conocieron a Quetzalcóatl y Quetzalcóatl era ni más ni menos que Jesús un ser blanco que no existía en América nosotros somos prietitos un ser de amplia barba y amplio bigote de cabellos rubios de cabello ensortijado que describe a Jesús es decir los indígenas conocieron a Jesús al mismo tiempo que los europeos después de todo siendo el hijo de Dios no le era imposible estar en Asia y estar en América además recuerda que gran parte de la Biblia no te explica que fue de Jesús de los 12 a los 30 años donde estuvo Jesús la Biblia no te dice que fue de Jesús en ese tiempo de joven de adolescente hasta los 30 años de repente de repente desaparece y de repente aparece de repente desaparece a los 12 años ahí con los rabinos y de repente aparece a los 30 años ya en lo que viene siendo este el desierto para los aztecas que Tzalcoa que era este tipo de ser diferente a los americanos quedó de volver y prometió volver y cuando llega Hernán Cortés Moctezuma Socoyotzin que era el emperador azteca no lo ataca porque él considera que es el mismísimo que Tzalcoa y cómo atacar a un dios de esta hora cuando el español nos conquista nos domina quita nuestro territorio nos paga nuestro territorio nuestras riquezas nos quita nuestras tradiciones se acabó la época prehispánica e iniciamos la segunda etapa que es la colonial o virreinal ahora nos dejamos para la segunda clase de la siguiente de historia de México